¡Estamos en el Palau de las Artes! ¡Impresionante de bonito! Tiene la figura como de un pez. Mira, mira. Y adornado con la bugambilla, que es tan bonita. ¡Qué maravilla, por favor! ¡Qué maravilla! ¡Balau de las Artes! ¡Balau de las Artes! ¡Balau de las Artes! Qué bonito, precioso, precioso, precioso.